Hola amigos, estamos aquí otra vez en un video más, vamos a ver que encontramos en los basureros aquí. Deseenme suerte, es mi tercera vez tratando, vamos a ver que encontramos, vamos a ver que hay. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Otro. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver que lado. Vamos a ver que lado. Siente que lado. Siente que lado, tenemos una jirafa. ¿Dónde? Una jirafa. O el perro de Victoria's Secret. Aquí tienes que ir, déjame acá, déjame acá Y el perro te lo dice El perro Ajá Y el perro Parece que se remodelaba la tienda Sí, porque el puro dumpster está robando Hay dos vacuines Seguro que estarán buenas esas vacuines Vamos a revisarlas Arma Allá abajo está la bolsa Hay dos En la casa las pruebo A ver si están buenas Ok, entrela Ahí está, venga, mi esposa Mi esposa tiene Le da un poco de miedo todavía Hacer esto Miren todo lo que hay acá Se remodelaron la tienda Aquí son todos los contenedores Todos los Los estantes Y también las Las letras de Victoria's Secret Aquí está lo de la vacuum El filtro de la vacuum Vamos a ver a este otro Que encontramos acá Uff, estaba cansado Está vacío No hay nada aquí Vamos a ver a otro acá A ver qué más encontramos Vacío también Acá hay unas cajitas Los tiros Los tiros Vamos a ver las cosas ahí Vamos a ver a la otra Qué más encontramos acá Vénganse, vénganse Vamos Acompáñenme Acompáñenme Que está poniendo buena la cosa Está vacío también Qué mala suerte Qué mala suerte Yo creo que la basura Ha venido ya Porque la mayoría de los De los botes Están vacíos Vamos a ver este Que vemos aquí Para el que estaban remodelando también Vamos a ver Vamos acá arriba Ahí deja Oye, los shells Están buenos para el garage Venga, detenerme el teléfono Híjole, no están bien pesados No, están bien pesados ¿Están bien pesados? Sí Sí Pero están bien para el shed Para guardar las cosas Están bien pesados No los puedo sacar Están bien buenos Están bien buenos Están bien buenos No, eso es tan fácil cuando me ponen las cosas en el display. Me trae a Edwin. Sí, habría que venir dos personas. ¿Me voy para allá? Sí. Habrían que venir dos personas ahí porque están bien pesadas esas cosas. Son de puro hierro. Vamos a ver este último. Y si no hay aquí, pues... No nos fuimos con las manos vacías. Vamos a ver esas dos vacíums. Vamos a probarlas cuando lleguen a la casa. A ver si sí funcionaron. No, aquí no hay mucho. Bueno. Bueno, amigos. Esto ha sido todo por hoy. No encontramos nada. Es más grande, ¿verdad? Pero más que esas estantes que no me puedo llevar. Pero miren, encontré esas dos vacíums. Las vamos a probar. Y arreglarlas. Si funcionan, pues está bien. Si no, pues ya vendremos que si se tiran o no. Bueno, aquí está Norma. Aquí está Rizitas. Con el reto de meterse a un dumpster y buscar algo aquí y ver qué encuentra. Deja que hay para toda la droga. Vamos, vamos. Ya no van a venir acá. Pero no lo toman. Qué calladita. No, que se meta, que se meta. Es que no me meto porque no vale la pena. No hay nada. No, aquí no hay nada. Pura basura. Solo un sueldo de cerveza. No te creo. ¿Y esto está bueno? Exacto, dale, míralo. Vaya agua, ¿dónde es ese? ¿Esta la llevamos o qué? Pero ese no. ¿Abrir las bolsas? Ese es de restaurante. Esa es acá. ¿Abrir las bolsas? ¿Abrirlas? Pero ya las abrimos. ¿Mete esto y subiste? Yo no sé cómo subirme esta baile. Yo no soy yogis. La pata me voy a quedar. No frieguen. No frieguen, Luis. Es triste.